Es el hombre más importante del Atlético de Simeone. Seguramente es su mejor carta para ganar el derbi. Es la bandera del Atlético de Madrid y sin embargo, bien, lo que se dice bien, Antoine no está bien. Llámenlo crisis o llámenlo dos goles en liga. El gallo no ha empezado la temporada ni mucho menos como terminó la pasada liga. No es el máximo goleador del equipo. Ubicado en el centro de las polémicas sobre su posible salida del equipo. En el centro del huracán mediático porque parece estar más distanciado del grupo que nunca. La cara de Grissing no es la que era. Poco, muy poco ha bailado la danza del gol en lo que llevamos de curso. Y eso lo nota el equipo por encima de todo porque ya no marca lo que marcaba. Y los resultados no son los que eran. La buena noticia es que el sábado hay derri y Antoine cuando marca al Madrid es para hacerle pupita. Le ha marcado dos veces en el Bernabéu. Una para ganar y otra para cortar el rollo en un partido que estaba ganado para los blancos. La otra fue en Champions pero no sirvió para nada. Marcar al Madrid para Antoine sería esa redención perfecta con una grada que está desencantada con el gallo. A pesar de los pesares, al francés no se le puede decir que no tenga actitud, que no corra, que no haga jugar o que no tenga ocasiones. Grissing no la está metiendo y eso es justamente lo que más importa en un derbi. Y más en un atlético en horas bajas de cara a gol. La que tenga Antoine, que vaya para adentro. El escenario para el gallo es perfecto. Jugar en tu casa, ante tu gente, para redimirte de tus pecados. Seguir vivo en liga, seguir vivo en liga. Y de paso matar al eterno rival. Un derbi. Volver cuando más te necesita el equipo. Cuando aparecen los grandes. El día perfecto para poner punto y final a la crisis de Antoine.